El especial número 28 de Baperón estuvieron participando de las Olimpíadas Especiales en Paraná el pasado fin de semana. Nos hemos acercado para informarnos con respecto a cómo les ha ido y a la vivencia que han tenido allí en la ciudad capital de la provincia. Por acá, buenas, ¿cómo le va? Buenos días a la estimada de la audiencia. Hemos tenido una experiencia muy linda, se lo digo de contar a los chicos. Te voy a informar quiénes fueron los participantes. ¿Cómo no? Fueron cinco y dos acompañantes. Salas Martina, Medina Martín, Martínez Carina, Duré Rosana y Niño Yolanda. Los acompañantes, quienes hablan, Esmeralda Correa y la señora de María Esther Pereira de Velázquez. Bueno, coméntenos cómo ha sido el transcurso allá, cuándo se fueron, qué es lo que hicieron y cuándo volvieron. Bueno, viajamos el viernes por la mañana, nos trasladamos en Maciatur. Llegamos allá, estaban esperando las delegaciones, nos acompañaron donde nos íbamos a alojar, que nos alojamos en la escuela Eva Perón, de la ciudad de Paraná. Allí desayunamos, luego fuimos a recorrer la escuela, yo en otra oportunidad ya había estado en esa escuela, pero lo llevé a los chicos que no la conocían a conocer la escuela. Luego tenían los chicos que ir a testeo, o sea, a las pruebas para la competencia. Luego tuvimos el almuerzo y durante la tarde también los chicos tuvieron testeo. A la noche, en un colectivo del ministerio, nos trasladamos hasta donde hacían la apertura, que fue en el anfiteatro. Para mí, personalmente, fue algo muy emotivo. Allí desfilaron las distintas escuelas que habían participado y hubo un show muy lindo. Muchas veces en todo esto, bueno, la imaginación es lo que nos ayudará, una cosa verlo, otra contarlo seguramente. Me imagino lo lindo que habrán pasado por allí. Y también con respecto a la vivencia de estar estos días con los chicos, porque estaban las 24 horas con ellos, ¿no? Sí, lógico. Aparte que compartimos con distintas escuelas, con alumnos de distintos lados, de toda la provincia. Estaban escuelas de toda la provincia, participaron. ¿Los chicos participantes son ellos? Sí, eh... Bueno. Te digo, eh... ¿En qué participaron? Después de esos chicos, te cuenten algo. Bueno, eh... Salas Martina participó en Carrera, en 100 metros llano, obtuvo el primer puesto. Luego, el lanzamiento de pelota de softball, también obtuvo el primer puesto. Medina Martín participó en el lanzamiento de pelota de softball, obtuvo el quinto puesto. Y en Salto en Largo, el cuarto puesto. Martín Escarina, en la categoría juvenil, carrera de 100 metros llano, el cuarto puesto. Y el lanzamiento de pelota de softball, el sexto, en sexto lugar. Durés Rosana, que participó en Salto en Largo, también obtuvo el primer puesto. Y Niño Yolanda, en categoría infantil, carrera de 100 metros llano, también obtuvo el primer puesto. Y el Salto en Largo, con impulso, el tercer puesto. Bueno, ¿quién los preparó para participar en esta Olimpiada? ¿Los preparó? Ajá, ¿quién lo enseñó? ¿La profesora Marcela Ipáscu le enseñó? Sí. ¿Y cómo lo pasaron a Champaraná? Lindo. ¿Conocieron muchos chicos? Sí. ¿Se divirtieron? Sí. ¿Y la comida qué tal estaba? Rica. Cuéntenos, entonces, ¿cómo fueron las competencias? ¿Era difícil? ¿Había mucho nivel? ¿Andaban bien los que corrían también con ustedes? Sí, lo vivieron re bien. Todos lo vivieron bien cuando corrimos. ¿Se divirtieron mucho? Sí, lo pasamos re bien. Vivo a muchos compañeros y compañeras, pasamos re bien. ¿Les gusta pasear? ¿Les gusta viajar? Sí. ¿Y allá, ¿cuántos chicos más o menos? ¿Muchos había? Sí, muchos había. ¿Cuántos más o menos? ¿Aproximadamente cuántos alumnos? ¿Nosotros les contamos más o menos cuántos había? ¿Aproximadamente mil alumnos? ¿Aproximadamente mil alumnos? ¿Aproximadamente mil participantes? Muchísimos realmente. Y bueno, ¿cómo vieron la escuela de allá? Linda. ¿Y es parecida a esta? No. ¿Nada que ver? No, nada que ver. Bueno. Era grande. Era grande. Era grande. ¿Y dónde fueron a correr y a jugar, qué tal era? Lindo. ¿Lindo? ¿Cómo lo atendías? ¿Cómo se llamaba el club? El club de estudiantes. El club de estudiantes se llamaba. El club de estudiantes de Paraná. Sí. Y bueno, ¿había muchos chicos allá? Sí. ¿Te divertiste mucho? Sí. ¿Te gustaba pasear? Sí. ¿Y cómo viste a Paraná? ¿Miraste mucho? Sí. ¿Y qué miraste, por ejemplo? ¿No te acordás lo que mirabas? A ver, mostrándonos lo que tenés colgadito. ¿Son medallas? Ah, pero mira qué linda. ¿Quién te lo ha entregado eso? ¿Un señor allá que te daba el premio? Ajá. Bueno, me alegro mucho que les haya ido muy bien. También otra medalla por así, mostrándose con mucho orgullo los chicos de la Escuela Especial. Y bueno, nos alegramos mucho. Sí, en la noche del sábado, ¿cómo pasamos? ¿Estuvieron de baile? Estuvimos en baile. ¿Y bailaron? Sí. Hasta la una. ¿Hasta qué hora? Hasta la una. ¿Y con quiénes bailaron? Con un chico y con chicas. ¿Ah, sí? ¿Con los chicos de las otras escuelas? ¿Y qué otra cosa tuvieron? Y el domingo también estuvo bailar la mañana. No, el baile de mañana. ¿También te bailan? Sábado y domingo. Pero muy bien. Entonces la han pasado muy lindo, ¿eh? La han pasado muy lindo. Además de competir, ¿qué más había? Un dibujo, dibujamos y todo. Había fuego, fuego de pescado y juego de básquet. Y juego de la bolsa. Pero muy bien, muchas felicitaciones por los labros obtenidos. Porque, sí, justamente, por todo lo que han vivido. Entonces, muchísimas felicitaciones a los chicos. Y, bueno, la señora de Velázquez, además de la experiencia que ha vivido, también ya nos va a comentar algo. ¿Cómo se están preparando para el primer Festival Provincial del Niño Especial? Buenos días. Bueno, la experiencia que tuvimos en Paraná fue muy linda. Los chicos consiguieron compañeritos, anduvieron con los chicos. Ya ahora están esperando a las escuelas que van a venir para el Festival del Niño Especial. Y le dijeron que las esperen, que van a venir. Y ya, bueno, están esperando sus amigas. Y, bueno, anduvo todo lindo. Nos llevaban, nos traían. Comíamos bien, dormíamos bien. Bien, lindo. Muy lindo todo. Pero, muy bien, más vale. Así que, realmente, les han pasado muy lindo. Cuéntenos cómo se están preparando para el primer Festival Provincial. Y, además, exposición. Sí, exposición. Ya estamos trabajando. Acá tenemos las tapas de almohadones que están haciendo las chicas. Ahí están pintando. Alicia está pintando. Acá está otra chica también. Está haciendo una tapa de almohadón. Hicimos también los recordatorios que les vamos a entregar a las distintas delegaciones que vengan. Nos mostraban en el taller de varones todo el trabajo que hacían los varones. Sí, sí. Y el trabajo en pasta que realizan las chicas. Que las chicas, sí. Una pasta que yo hago con ellas. Y ellas cortan los moldecitos. Y después lo pegaron acá y le dieron toda la forma, todo. Y yo se los inscribí. Y ahora falta barnizar. ¿Tienen mucho trabajo todavía? Sí, tenemos. También hicimos tarjetita para entregar a los chicos que vengan, a la gente. Bueno, viendo un poco, entonces, haciendo un balance de lo que han vivido en Paraná. Muy lindo. Y cómo se están preparando para este primer Festival. De esta forma los hemos visitado. Así que hay que seguir trabajando porque el tiempo se viene. Sí, sí, la verdad que sí. Y le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Y los esperamos. Cuando gusten venir. Ha sido un gusto, no más. Bueno. Realmente. Bien, así hemos estado nuevamente en la Escuela Número 28, Eva Perón. Con los alumnos participantes en las Olimpiadas Especiales. Y también charlando cómo siguen trabajando, en este caso, las chicas, para el primer Festival Provincial del Niño Especial. Certificado otorgado. También había un lema en estas Olimpiadas Especiales. El lema decía así, que yo pueda ganar, pero si no puedo, que por lo menos sea valiente al intentarlo. Las palabras y el lema, entonces, que acompañó a estos alumnos en las Olimpiadas Especiales en Paraná, en Tres Ríos. Gracias.